Con su permiso, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, es importante mencionar que los dobles discursos no se valen aquí, en esta nueva era para Quintana Roo, que los dobles discursos se quedaron en el pasado y que no tienen cabida en esta décima quinta legislatura y mucho menos en esta tribuna. Estamos a favor de la eliminación del fuero. Pero aquí está la bancada de Acción Nacional, firmes, firmes con la ciudadanía. Queremos y añoramos ser iguales a todos los ciudadanos, ni menos ni más, porque eso es lo que tiene la ciudadanía exigiendo, no ayer ni antier, hace mucho tiempo. Hoy, Quintana Roo no puede quedar al margen de lo que el país está viviendo, de lo que otros estados se nos han adelantado. Hoy, Quintana Roo tiene en sus manos, y nosotros, compañeros diputadas y diputados, queremos hacer historia, y ser de esos primeros estados en darle a la gente la razón. Nadie por encima de la ley, que por fin esa frase sea una realidad para los quintanarruenses. ¿Es cuánto? Se le concede el uso...